En un solo esfuerzo y por el bien común, los jóvenes del movimiento ambientalista guardabarranco de juventud sandinista de Estelí realizaron una jornada de limpieza en el barrio Oscar Turcios, específicamente en el cauce del Sanjón Los Cedros. Limpiando todas estas basuras de aquí y viendo la importancia de erradicar todos estos focos de basura y así prevenir enfermedades tanto como el dengue, chikungunya, entre otras, que provocan también las enfermedades, las cucarachas, las ratas, entre otros y ver la importancia de que las familias se involucren y se hagan ellos mismos los que se apropien de estas jornadas en estos barrios. También participaron pobladores y líderes de este barrio, expresando la necesidad de que cada ciudadano asuma la responsabilidad de no botar basura en este cauce. Más que todo incentivar y motivar a la gente que así como nosotros estamos limpiando el día de hoy, lo sigamos haciendo no anual, sino mensual, semanal, quincenal, de la manera que podamos todos realizarlo y de una manera que quede todos contentos y el barrio se mira más limpio. Andamos con el grupo de guardabarrancos y pobladores de este barrio haciendo la limpieza de nuestro cauce que nos afecta. Uno tiene que recoger la basura y echarla en un saco y cuando pase el tren de aseo sacarla, no echarla a los zanjones, porque lo estamos contaminando, no solo ellos, no que todo mundo, porque el viento se lleva toda la cochina. Este, campañas permanentes que no ensucien estos lugares, que no solo, que viene la importancia de recoger la basura y no solo tirarla, sino esperar que el tren de basura pase y la depositemos en lugares adecuados también. De esta manera se implementan estas estrategias con el único objetivo de mantener limpio nuestro entorno, así evitaremos enfermedades para vivir en un ambiente sano, limpio y bonito. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.